Bien En el centro de la ciudad ¿Aquí? Sí, de la catedral, dos cuadras más allá ¿Sí? ¿Aquí? Aquí Google Play Store App Store App Store App Store ¿Ve aquí? Vamos a ponerle YouTube ¿Sí? ¿Youtube? YouTube, sí ¿Qué video? ¡Ey! ¡Da música! Gracias por ver el video 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 I don't know You know you could You know you could